¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulu! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color rojo! ¡Guau! ¡Eso es, Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Rojo! ¡Bien! Un pato camina con sus dos patas El pato salió del agua El pato no nada más ¡No, no! ¡El pato! ¡Digamos! ¡Guau! ¡Un skate color azul! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Azul! ¡Bien! ¡Bien! Yo tengo un ti-ti-ti Yo tengo un ti-ti-ti Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un ti-ti-ti ¡Continuemos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Un skate color amarillo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! 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 ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Mu! ¡Bien! 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 ¡Hola, Lulu! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color verde! ¡Guau! ¡Eso es Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Verde! ¡Bien! ¡Bien! Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar ¡Digamos! ¡Guau! ¡Un skate color blanco! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Blanco! ¡Bien! Hay que ver de qué manera aparece la pantera Hay que ver de qué manera aparece por aquí ¡Continuemos! ¡Guau! ¡Un skate color violeta! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Violeta! ¡Bien! Pero el león es bueno ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Pero el león es bueno! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulu! Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate ¡Bien! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color rosa! ¡Guau! ¡Eso es, Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Rosa! ¡Bien! El mono toca la guitarra La pata toca el violín El zorro... ¡Digamos! ¡Guau! ¡Un skate color marrón! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Marrón! ¡Bien! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo soy el oso Iván! ¡Hey, hey, hey! ¡Todos a patinar! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo soy el oso Iván! ¡Continuemos! ¡Guau! ¡Un skate color negro! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Ay! ¡Guau! ¡Negro! ¡Negro! ¡Bien! ¡Con la cola para abajo! ¡Con la cola para atrás! ¡Para un lado y para el otro! ¡Ay, qué risa que me das! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulu! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color rosa! ¡Guau! ¡Eso es Tufín! ¡Genial! ¡Eso es Tufín! ¡Oh, oh! ¡Rosa! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ligamos! ¡Guau! ¡Un skate color verde! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Verde! ¡Bien! ¡Guau! 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 ¡Le duelen las plumas! ¡Guau! 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 ¡Y ahí llega el doctor! ¡Guau! 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 ¡Continuemos! ¡Guau! ¡Un skate color rojo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Todos piden palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Mentra su amor a cantar! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulu! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color marrón! ¡Guau! ¡Eso es, Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Marrón! ¡Bien! ¡Pero el elefante Blas quiere más! ¡Pero el elefante Blas quiere más! ¡Pero el elefante Blas quiere más! ¡Es tan grande su... ¡Sigamos! ¡Guau! ¡Un skate color amarillo! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Le duelen las plumas! ¡Guau, guau, guau! ¡Ya llega el doctor! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Continuemos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Un skate color rojo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! 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 ¡Rojo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Bien! Palmas, palmas, todos piden palmas Palmas, palmas, mientras su amor la canta Palmas, palmas, cariças en el ar ¡Eres gracioso, Tufi! ¡Sí! ¡Adiós!